Hola a todos, mi nombre es Gaby y bienvenidos sean a mi canal Soliloquios Literarios. El día de hoy estoy muy contenta porque por fin les traigo otro booktag y en esta ocasión fui taggeada para hacer un booktag, así que doblemente contenta. Y les cuento que Dina, del canal de Dina Ultra, hizo un booktag original que se llama Los Favoritos de los Favoritos. Les dejo su link aquí abajo para que vayan a ver el video y también para que vayan a saludar a Dina de mi parte. Y bueno, este booktag consiste en 10 preguntas de algunos libros favoritos que pues nos gustan y que queremos recomendar. Y bueno, sin mucho más preámbulos, vayamos directamente a hablar de estas consignas. La primera consigna dice Un libro favorito escrito por un famoso. Y yo quería decirles el de Mientras escribo o Unwriting de Stephen King, pero supongo que el chiste es que no sea un famoso escritor, así que bueno. Les recomiendo mucho ese libro, debo decirles que me hizo reír bastante y la primera etapa o la primera parte de este libro a mí me encantó. Pero les tengo otros dos libros que leí más o menos recientemente y que me gustaron mucho y siento que sí son de mujeres famosas. Y el primero de ellos es Lean In o Vayamos Adelante de Sheryl Sandberg. Este es un libro en el cual ella por un lado nos habla de su experiencia siendo una mujer en las altas esferas del poder, podríamos decirlo, de varias empresas. Ella es la jefa de finanzas de Facebook y ha trabajado también en empresas como Google y así en puestos bastante altos. Y nos cuenta cuáles son algunas de las problemáticas que ella ve para las mujeres y también algunos de los consejos que ella le da a mujeres que quieran llegar a tener estos puestos. Y me gusta mucho porque, como les digo, por un lado mezcla eso, pero por el otro lado también nos habla de muchas estadísticas y de cómo es importante que todos en conjunto le demos mayores oportunidades a las mujeres y les demos cierta fuerza y cierta asesoría para que ellas puedan alcanzar su máximo potencial. Y se me hizo un libro bastante interesante. Sí, debo decir que está un poco enfocado en esta idea y en este mundo de primer mundo y demás, pero creo que vale mucho la pena para cualquier persona. Y también otro que me gustó mucho, ya sé que debería de ser uno, pero voy a decirles dos, es el de No hay vuelta atrás o The Moment of Life de Melinda Gates. Este es un libro que leí recientemente en el cual Melinda nos habla también un poquito de su vida, pero más que nada nos habla del trabajo que hace la fundación de Bill y Melinda Gates. Y es un libro que me gustó muchísimo porque habla de la importancia de darle como poder a las mujeres y sobre todo a mujeres en comunidades rurales o comunidades donde ellas no tienen mucho poder, donde no tienen la libertad de, por ejemplo, organizar su dinero, de tener sus tierras, de tener una cuenta de banco, cosas así. Entonces ella nos habla de cómo se han hecho muchas iniciativas para mejorar esta situación y para hacer que las mujeres tengan más control de su vida. Y también nos muestra la forma en la que este tipo de actividades han tenido un impacto muy fuerte en las comunidades y en sí en la vida de muchísimas mujeres. Y es un libro que me gusta mucho porque a pesar de que nos cuenta muchas de las dificultades y de las cosas feas que se viven en el mundo y sobre todo que experimentan muchas mujeres, también nos da mucha esperanza y nos cuenta las ventajas y los beneficios que se han logrado gracias al trabajo de muchos activistas. Es un libro muy bueno y se los recomiendo muchísimo. La segunda consigna es un libro ambientado en la guerra y aquí yo les tengo dos. El primero de ellos es Los recuerdos del porvenir de Elena Garro, que se sitúa durante la Guerra Tristera en México y que siento que es una historia que definitivamente vale la pena leerse. Habla mucho de cómo se sienten los personajes y cuáles son los efectos también de la guerra en muchas de las personas, ya sea que asisten a ella o que simplemente tienen personas allegadas que están en esta. Y por el otro lado también les quiero mencionar un libro que se llama La luz que no puedes ver de Anthony Doerr. Este fue un libro que leí ya hace bastante tiempo y recuerdo que a sus inicios yo sentía que no me estaba gustando tanto. Es un libro que se desarrolla durante la Segunda Guerra Mundial y vemos la vida de dos personajes. Uno de ellos es un niño que vive en Alemania y la otra es una niña que está en Francia y cada uno nos cuenta su vida durante la Segunda Guerra Mundial y cómo es que sus países lidian con esto. Y como les digo, yo al inicio pensaba que la historia estaba bien, pero no tanto. Tiene una prosa muy bonita, eso sí, se lo reconozco completamente al autor. Pero al final este libro me causó muchísimas emociones y yo no me lo esperaba, pero sí fue un libro que se quedó conmigo y me quedé con la historia de estos dos personajes. Así que por esa razón también se los podría recomendar. La tercera consigna es el libro favorito de Young Adult. Y aquí sin duda yo les voy a mencionar los Juegos del Hambre de Susan Collins, pero como ya se los he dicho muchas veces, también les quiero mencionar Eragon de Christopher Paolini y Flip de Vendelin Vandranen o La Ladrona de Libros. O sea, les dije cuatro, pero depende de qué estén buscando, ¿no? Los cuatro me gustan mucho. La cuarta consigna es de libro a película y aquí sin duda yo les tengo dos que me encantan. El primero es el de Un Camino para Recordar y el otro es el diario de Noah. Las dos son novelas de Nicholas Sparks que siento que se representaron muy bien en película y que de hecho creo que las películas son mejores que los libros. Así que si tienen oportunidad, de verdad vean esas películas. Si les gusta el romance y el drama, de verdad, esos dos mis respetos. Y también quiero mencionar, no esa película, pero esa serie, la serie de Norte y Sur de Elizabeth Gaskell por la BBC. Es una serie magnífica y definitivamente de mis favoritas. Se las recomiendo muchísimo. La quinta consigna es un libro con un personaje clásico de terror favorito. Al igual que Dina, yo no soy muy fan del terror y estos últimos meses, y yo creo que los últimos dos o tres años no he leído casi nada, pero sin duda mi historia de terror favorita es la de It o eso de Stephen King. Es una historia simplemente enganchante, envolvente, que se mete mucho con la psicología de los personajes y el It como tal, como ser, siento que es uno de los personajes más terroríficos. Así que sí, ellos. La consigna número seis es un libro favorito de tu género menos favorito y yo he estado haciendo las paces con eso. Siento que no tengo un género menos favorito, pero si tuviera que decir uno probablemente sería poesía y tampoco me gusta que no tengo libros favoritos de poesía. He leído muy pocos y los pocos que he leído no me gustan, entonces pues no sé qué decir. Si ustedes tienen recomendaciones, déjenmelas aquí abajo. Debo decirles que a mí la poesía muy complicada no me gusta. Me gusta que tenga una prosa muy sencilla y fácil. Así que bueno, si tienen alguna recomendación es muy bienvenida. Y otro género que también por un tiempo pensé que era menos favorito, pero del cual de hecho les quiero hacer un video diciéndoles cómo ya hice las paces con este género, es el de autoayuda o superación o autosuperación o como le quieran llamar. Y hay dos libros de este género que últimamente me han gustado mucho. El primero de ellos, ya les he hablado en varias ocasiones, es el de los cinco lenguajes del amor de Gary Chapman. Es un libro en el cual el autor nos habla de las distintas formas en las que podemos expresar y recibir el amor. Y es un libro que me gustó muchísimo, que me hizo comprender cómo podemos pues tanto interpretar como también dar a conocer nuestro amor. Y es una obra que yo creo que todo mundo debería leer. Es muy buena, es práctica, es corta y de verdad vale muchísimo la pena. Y otro libro que también me gustó mucho es el de la máquina humana de Arnold Bennett. Este es un libro que creo que no está traducido al español, pero se llama The Human Machine. Y es un libro que habla sobre cómo utilizamos nuestro cerebro y cómo nuestros pensamientos podrían tener un impacto en la forma en la que conducimos nuestra vida y que actuamos. Y me parece una obra muy, muy buena. Mezcla como que muchas filosofías. Y es un libro que me gustó bastante, se lo recomiendo mucho. La séptima consigna consiste en escoger nuestro favorito de los últimos tres años. Y bueno, les cuento que yo en el 2019 hice dos listas de favoritos, una de no ficción y una de ficción. Y los que estuvieron ahí eran La Sociedad Literaria y El Pastel de Cáscara de Patata de Guernsey y Trabajos de Mierda de David Graver. También estaba El Núcleo del Sol de Johanna Sinisalo. Eso fue en el 2018. Y en el 2017 mi libro favorito fue Pequeñas Mentiras o Big Little Lies de Leanne Morarty. Y debo decirles que todos estos libros me gustan mucho, pero sin lugar a dudas me voy a ir con La Sociedad Literaria y El Pastel de Cáscara de Patata de Guernsey de Marianne Schaffer y Annie Barrows. Es un libro que me encanta, que habla mucho de la literatura, que tiene sus momentos ultracómicos en donde yo me estaba riendo y también tiene unos momentos tristes. Pero es un libro que habla mucho del impacto que tienen las letras y las obras literarias en nosotros y cómo también esta puede generar unos lazos muy fuertes con personas cercanas. Es un libro bellísimo y se los recomiendo mucho. La octava consigna es tu editorial favorita y aquí debo decirles que yo no tengo editoriales favoritas. O sea, yo leo y la verdad nunca me fijo mucho en las editoriales. Soy un fracaso para eso. No sé si ustedes se fijan en las editoriales. ¿Ustedes se fijan en las editoriales? ¿Les importa? ¿Han visto diferencias notables? Porque yo no. Pero bueno, para contestar algo aquí yo les debo decir que últimamente me gusta mucho una editorial que se llama Deca Publishing, que es una editorial británica, creo que es parte de Penguin, que hace libros de muchas diversas temáticas con muchas imágenes, tienen muchas guías visuales y recientemente lanzaron una serie de libros sobre muchas temáticas que son libros como introductorios y me encantan esos libros, entonces yo diría que esa editorial podría aplicar. Y también tengo el Fondo de Cultura Económica que aunque no lo conozco a profundidad sí es una editorial que tiene muchos libros que me gustan, así que podría decir esa. La consigna número 9 es tu antagonista favorito y aquí yo les diría que Murtag de Eragon, de Christopher Paolini. No sé si este personaje se pueda considerar como un antagonista, pero en muchas ocasiones sí es la contraparte de nuestro protagonista, así que yo diría que él me gusta mucho su personalidad y siento que está muy bien trazado. Y otro personaje que creo que cumple muy bien en esta consigna es el Major de El Caos Andante de Patrick Ness. No les quiero contar muchos detalles de la obra, pero este personaje es uno de los personajes más inteligentes, calculadores y bien trazados que he visto en la literatura. Me encanta, así que definitivamente él. Y ya para terminar, la consigna número 10 es mencionar tu pandilla favorita. Yo no tengo, o no se me ocurrían muchas, entonces me voy a ir directamente con la única pandilla que creo que he leído, y es la de Rebeldes de Hinton, que es una novela que nos cuenta la historia de unos chavitos que justo son como una pandilla. Y es una historia muy bonita, es una historia también que habla de muchas cosas trágicas, pero definitivamente es una pandilla bonita y me gusta la forma en la que ellos se apoyen. Y bueno, este fue el book tag de los favoritos, de los favoritos, como le pusieron, y me encantaría que me cuenten cuáles son sus respuestas. Les voy a dejar todas las consignas aquí abajo y taggeo a quien quiera hacer este book tag, porque no sé quién ya lo haya hecho y quién no, así que están taggeados por mí. Y muchas gracias por ver este video, espero que les haya gustado. Si así fue, no olviden compartir y darle like. Si no, pueden darle un dislike y decirme qué no les gustó para mejorar futuros videos. Y si les encantó y quieren recibir más videos relacionados con libros y literatura, no olviden suscribirse a mi canal por acá. Muchas gracias y nos vemos pronto. Bye.